Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Me has dado cariño Me has dado cariño Porque tú Me has dado cariño Me has dado cariño